... ...11 de la mañana, 30 minutos, continuamos avanzando, recuerden que estamos en el programa de Robert... ...y les acompañamos en directo hasta las 12 y media, luego nos pueden ver a partir de las 11 y media de la noche... ...atención a todos los niños, bueno primero a los padres, a los papás y las mamás... ...y luego a los niños y jóvenes que quieran participar desde el 26 de junio y hasta el 8 de septiembre... ...en la quinta edición del Campus de Verano de Piscina Jerez, ahí es nada... ...José Miguel Amador, es el coordinador del Campus, muy buenos días, bienvenido al programa... ...y les voy a presentar, bueno pues a una persona que a ustedes igual les suena su cara, pero no saben de qué... ...Jerónimo Campoy, buenos días, pues si no saben de qué, yo les digo que es el gerente de Piscina Jerez... ...¿qué tal, cómo estás Jerónimo? ...estupendamente, no tan bien como tú, pero bien... ...pero siempre me dice lo mismo, por si yo te veo fantástico... ...sí, sí, no... ...fíjate, fíjate, no, voy más allá... ...yo no estoy mal, yo estoy bien, yo estoy bien... ...si es que yo te veo ya, estás moreno todo... ...claro... ...no te quedas más remedio... ...negro, moreno, no estoy negro... ...mientras que sea del sol, y que no te pongan otras cuestiones, negro... ...fifty, fiti... ...fifty, fiti... ...eh, bueno, pues vamos a centrarnos, como les digo, a hablar sobre la quinta edición... ...del campus de verano en Piscina Jerez... ...que, hombre, tratándose de la quinta edición... ...y de querer continuar programando estos campus... ...eso denota el éxito de las anteriores, ¿no? ...por supuesto, cada año tenemos más éxito y vamos, ahí estamos, que es el quinto campus... ...y cada vez tenemos más demanda y nada, estamos ahí... ...a trabajar y para los niños... ...por supuesto, es nuestra vocación... ...ya que he dicho niños y jóvenes, ¿a qué edades acogeis vosotros? ...desde los tres años hasta los catorce... ...desde edad infantil hasta juvenil... ...hasta juvenil, sí... ...vale, cuando hablamos del campus de verano en Piscina Jerez, ¿a qué nos referimos? ...pues nos referimos a una propuesta educativa... ...para continuar la educación de los niños durante el verano... ...ya que estamos desde el primer día que no tienen colegio... ...hasta el último antes de entrar en clase... ...y bueno, una propuesta educativa, por supuesto... ...sabiendo que seguimos en verano y que se lo tienen que pasar bien... ...que se tienen que divertir... ...pero hay que seguir con esa educación continua que tienen que tener. Me encanta esa puntualización, Jerónimo... ...que acaba de hacer José Miguel... ...porque, o sea, los campus de verano evidentemente están para que los niños descansen... ...y se diviertan y un poco desconecten de lo que es el cole... ...pero sin apartar del todo la cuestión educativa... ...que yo creo que ahí... ...esa cuestión debe jugar un papel importante. Por supuesto, nosotros contamos en nuestra plantilla con maestros... ...con licenciados en educación infantil... ...con graduados en educación primaria, educación especial... ...con todo tipo de monitores... ...y nuestra principal propuesta, junto a que lo pasen bien, por supuesto... ...que sigamos educándolos y que aprendan valores, compañerismo, solidaridad... Eso es importante también... ...porque muchas veces, en cuestión de valores... ...los libros no tienen mucho que decir. Por supuesto. Ahí está la educación del núcleo familiar... ...y también de las personas que formáis en esta ocasión el campus, ¿no? ¿De qué pueden disfrutar los niños en ese campus? Pues pueden disfrutar desde actividades deportivas... ...actividades de compañerismo... ...tenemos 11.500 metros cuadrados de zona ajardinada... ...zona de césped. Un jardincillo ahí detrás. Un jardincillo ahí... ...¿no podíais poner más metros todavía? Sí, se los vamos a quitar a la Asociación de Vecinos de la Marquesa. Pues como escuchen, verás, ¿eh? Oye, no, me encanta que hablemos de una zona amplia... ...muy amplia. ...para que los niños puedan desarrollar sus actividades sin ningún tipo de problema, ¿no? Por supuesto, en toda esa zona de césped... ...aparte, en colaboración con la Asociación de Vecinos de la Marquesa... ...no ceden instalaciones deportivas que tienen allí pegados al recinto... ...con una pista de futbito, una pista de baloncesto... ...columpios y parque infantil... ...más los 3.500 metros cuadrados de zona de agua... ...para todas las actividades en piscina que se nos ocurren. Nos tocó ganes. Nos tocó ganes. ¿Tú puedes, Jerónimo, tú puedes andar donde quiera? No, no, es que el coordinador del campo es él... ...y está más preparado que yo de sobra para el tema del campo. Sí, pero el coordinador del campo, pero en cuestión de medidas... No, no, lo que sí quiero decir es que los niños utilizan... ...todas las instalaciones de agua, incluidos los dos toboganes... ...el de 6 metros y medio y el de 3 metros y medio. El de 6 metros y medio es del que nos vamos a tirar tú y yo este verano. Mira, te digo una cosa, José Miguel. Sí. El año pasado, él estuvo con el rroneo durante toda la temporada... ...que se iba a poner bañador, que se iba a tirar conmigo... ...que patatín, que patatán... ...bueno, pues llegó el día. Dio la coincidencia que yo estaba allí haciendo el programa el año pasado. Yo me llevo mi bañador, el más rroneante que tengo... ...el que mejor me queda, mi toalla... ...y cuando llego allí, digo, ¿dónde estás, Jerónimo? Y me dice, no, es que está puesto malo. No está, sí. Me dio tirado. Es casualidad. Yo tengo que decir que yo lo he visto en bañador y lo he visto tirarse. Así que tú apriétale un poco las tuercas, que lo haces, que lo haces. ¿Y da bien en imagen? Oye, ¿qué te digo? Porque te digo una cosa, Jerónimo. Eso no es una cuestión que se va a quedar para nosotros. Eso va a salir en televisión. Eso va a salir en televisión, sin problema. Mira, estamos iguales, Robert. A los dos se nos está quedando un poquito estrecha la camisa. Es verdad, es verdad. Lo que pasa es que a ti se te está quedando un poquito estrecha para arriba y a mí un poquito más para abajo, pero al final es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Mira, el otro día, a colación de lo que estábamos comentando, una amiga tal, dice, mira, Robert, ¿qué te crees que me pasó con mi abuela? Que teníamos una primera comunión y fuimos con mi abuela a comprarle ropa. Se ponía una camisa que le estaba estrecha, le estaba pequeña. Dice, abuela, cómprate un arte y demás que esta no te viene. Dice, no, no, que yo quiero que me quede como a Robert Pazón. Yo quiero que la camisa me quede como a Robert Pazón. La fecha de inscripción para el campus ya está abierta. Está abierta desde el mes de marzo. Estamos recibiendo inscripciones. ¿Y cómo lo lleváis? Quiero decir, por si la gente que nos está viendo se tienen que dar prisa. Sí, se tienen que dar prisa porque cada año hay más demanda, sobre todo para el mes de julio, los que tengan que apuntarlo en julio, que se den un poco más de prisa. Porque ya te digo, al ser el quinto año y cada año tener más niños, pues la demanda sube mucho. Y las plazas son muy limitadas. Tenemos, bueno, muy limitadas. Tenemos capacidad para 220 niños, que es un número grande. Es un número grande. Pero uno veo que el año pasado cubrimos en julio. Y que el año pasado, por ponerte un ejemplo, pasamos de 7 niños que tuvimos en septiembre el año anterior a 70 que tuvimos en septiembre. De renovaciones de gente que le gustó, gente nueva que se enteró durante el verano y nos apuntó a los niños. Entonces, y eso fue en septiembre, que es una semana que es más baja. Imagínate en julio lo que se prevé ese año. Pues sí, yo no sé si vosotros una vez finalizado el campus, hacéis sondeo o pedís la opinión, a lo mejor, de los padres que han llevado a sus hijos. Encantado, supongo. Encantado. Nosotros pasamos una encuesta a los correos electrónicos que nos facilitan. Y están encantados. De hecho, se demuestra cada año con la subida de demanda. Y la de padres nuevos que vienen que nos dicen, no, yo es que... Hombre, la publicidad hace efecto. Pero yo es que me lo ha dicho una madre que tiene a los niños que apuntan desde hace 2 o 3 años. Y que está encantada que el niño le pide verano, le pide piscina Jerez. Y vengo a apuntar el mío. Porque de pesar que se ha puesto esa madre, ¿no? Pues vengo a apuntar el mío. Hombre, la mejor publicidad que se da, que es los padres. Y de hecho, de hecho, hay muchos niños nuevos, nuevos, que llegan llorando y se van llorando. Pero llegan llorando porque no quieren entrar y después se van llorando porque no quieren irse. Porque no quieren que acabe. No quieren que acabe. Es cierto. Esa es buena señal. Es cierto. Los de los pequeñitos. Ahí va yo, Jerónimo. Mayoritariamente, ¿a qué edades atendéis mayoritariamente? ¿Los más pequeñitos o ya? La gran masa del campo es de 6 a 9 años. Ajá. Ni los más pequeñitos pequeñitos ni tampoco los más mayores. Claro, efectivamente. Oye, vosotros siempre hay familias que dicen, bueno, pues yo tengo un niño con 6 años, pero tengo otro con 15, que también me gustaría... ¿Haceis excepciones o hasta 14 y ahí se para? Hombre, en el caso de hermanos y hacemos pequeñas excepciones, también depende porque el niño puede aburrirse, ¿no? En su caso, pero vamos, también no hemos tenido ningún niño que se haya aburrido. Yo es que siempre como los médicos me pongo en lo peor para después... No, 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 ahí no iba yo por ahí. No iba yo por ahí. Quiero decir, tú imagínate una familia que tiene dos niños, dos hermanos, ¿vale? Y vuestra edad límite es 14 años. Y el chaval pues tiene 15. Y los padres pues quieren que el chaval de 15 esté con su hermano y en el nuevo campo. Se puede hacer la excepción. Ahí va yo. ¿Haceis excepciones? Sí. Que a lo mejor se pasan de la edad de un año, en vez de 14 pues tienes 15. Se le informa a los padres, mira, la edad es 14, en fin, se habla con ellos, si el padrón así acepta, ahí ve, nosotros le ponemos las actividades que hacemos, el padre ve que es acorde a su hijo y que perfectamente se puede hacer la excepción. Porque las horas de más calor, los más pequeños hacen actividades dentro del aula, donde hacen manualidades, baile, juego, en fin, actividades de interior para que tampoco estén pues hasta las 2 de la tarde que termina el campo, imagínate la calor que hace de las 12 de la mañana, que salen de la piscina, pues esas 2 horas de 12 a 2 hacen actividades dentro, los más pequeños. Los mayores sí, los llevamos a piscina olímpica o hacen actividades, por los mayores se aguanta un poco más el calor, pero los pequeños sí, los metemos en las aulas climatizadas y hacen manualidades, hacen juegos de interior, bailes, psicomotricidad. ¿Cuáles son las actividades más solicitadas o con las que los niños disfrutan más o cuáles son las que piden? Los niños, agua. Acuáticas. Claro, muchos niños, la mayoría se apuntan por las instalaciones, las magníficas instalaciones de agua que tenemos, entonces tenemos el lago urbano más grande de la provincia y ya te digo, es lo que solicitan. Sí que es cierto, Jerónimo y José Miguel, que si hay alguien en Jerez que no haya tenido la oportunidad de ir a Piscina Jerez, que lo dudo, si la visitamos solo a entrar y echamos una vista general desde la entrada, aquello es un auténtico paraíso. Sí, nada más que hay que entrar en piscinajerez.com, yo invito a quien no conozca las instalaciones ahora, porque hace 15 o 20 años estaban maravillosas, después por circunstancias sufrió un poquito de deterioro y tal, pero lo que tiene que ver es cómo está ahora, vamos a olvidar cómo estaba ni cómo dejaba de estar, sino cómo está ahora. Entren en piscinajerez.com y verán cómo está exactamente ahora. Y no solo evidentemente lo que son las instalaciones, que han sido totalmente reformadas, una auténtica maravilla que estamos viendo ahora en pantalla, sino Jerónimo, tú has llegado a conseguir algo que a mí me parecía sumamente difícil, que es el buen comportamiento del público. El público es maravilloso, el público de piscinajerez nada más que puedo tocar la espalda. No por eso bajamos la guardia, tenemos cuatro controladores que siempre están dando vuelta y tal, y cuando hay algún problema, pues inmediatamente intervenimos y si no se corrige van a la calle del tirón, para evitar que haya problemas. Esa es la tranquilidad de piscinajerez, que ahí no puede ocurrir ningún problema porque inmediatamente lo atajamos. Que ya el año pasado y el anterior no había problemas, pues cierto, pero de todas formas no dejamos de tener el equipo de control dando siempre vueltas para que no haya problemas precisamente. Entonces ahí se está muy bien. Allí es el abuelito con los nietos, con los hijos, tal, la familia, todo eso alrededor del lago y la gente más joven, pues en la piscina olímpica, con el tobogán grande de seis metros y medio, que allí pueden hacer un poquito el cafre dentro de unos límites y entonces lo pasan estupendamente. Uno en una zona, pero alrededor del lago, nada de carreras, nada de historia, todas las familias con su sombrillita y tal, o debajo de la arboleda magnífica que hay y están estupendamente todo el mundo. Ni nada de gritos. No, 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 gritos, ni gritos, ni amenazas, ni insultos, ni nada de eso. Eso está claro, eso está totalmente prohibido y totalmente quitado de Piscina Jerez. Y eso está borrado. Hemos cogido una gran goma y lo hemos borrado desde hace mucho tiempo. Pues recuerden que desde el próximo 26 de junio y hasta el 8 de septiembre vamos a disfrutar todos de este quinto campus de verano en Piscina Jerez. Vamos a recordar a las familias que nos están viendo qué tienen que hacer para inscribir a los niños. Pues nada, a visitar piscinajerez.com, ahí pueden ver toda la información o pasarse por las oficinas de allí. Allí estamos para atenderlos gustosamente. De 10 a 1 y media, de 10 a 2, estamos todos los días. Y por las tardes, martes y jueves, de 6 a 8, estamos seguros también. Para los que trabajan los dos. Por la mañana no pueden ir por la tarde. No pueden ir por la mañana, pueden ir por la tarde. Y nosotros, al margen del campo, nos vamos a ver todo el verano también, ¿no? Eso espero, eso espero, creo que sí. Que nos vamos a ver todo el verano ahí, como una piscina municipal que es, lógicamente la pongo a vuestra disposición para lo que necesitéis, lógicamente. Y yo colaboraré todo lo que pueda. Vale, entre otras cuestiones, con nuestras tiradas a la piscina. Efectivamente, pero este año seguro, ¿eh? Eso ha quedado registrado, ¿eh? Pero lo que dice, a mí lo que me da coraje de Jerónimo es que lo dice tan convencido, sabiendo que al final no va a ser verdad. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Que fue una casualidad, Roberto. Yo estoy de testigo, ¿eh? Tú estás de testigo, ¿eh, José Miguel? Eso fue una casualidad la llamada. Mira que yo me estoy haciendo con un muestral de bañadores de Calcedonia que tú no te puedes imaginar, ¿eh? Jerónimo. Yo los me iba de toda la vida. Da igual el bañador, lo importante es que llenemos a cabo lo que estamos prometiendo. Estoy allí a tirarse desde el trampolín, venga. Eso es algo que tenemos que puntualizar. No, momento. Que eso lo he dejado yo claro desde un principio. Bueno, bueno, bueno. Yo desde el trampolín no me voy a tirar. Bueno, 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 bueno. A no ser que tú me empuques. Ya veremos. Bueno, pero no hay problemas porque sé y me consta, que esto es otra cuestión que quería yo puntualizar, que contáis con un equipo de socorristas maravillosos, exactamente. Cierto. Magnífico. El año pasado con algunas intervenciones delicadas y las llevaron a cabo e incluso salvaron la vida de una persona. Ni más ni menos. Cierto, cierto. ¿Cuánto tiempo hay en Piscina Jerez, Jerónimo? Este es el quinto año. ¿Quinto año? ¿Cómo pasa el tiempo, Jerónimo? Sí. Y el que viene es el último de mi contrato. Bueno, el penúltimo. Nunca se dice. Bueno, bueno. Nunca se dice el último. No, en el contrato pone que es el último. Ahora ya después ya veremos. Por eso digo, bueno, el contrato contra... Pero que sabemos que el penúltimo. Si tú llevas aquello, las riendas como... Sí, sí, sí. Oye, por cierto, Abad. Sí. Oye, mira, tenemos un reportaje de Juan Garrido, ¿no? Tenemos un reportaje de Juan Garrido y tenemos otro de la exposición de la plaza de la legal donde estuvieron los coches de este fin de semana. Vale. ¿Cómo vamos de tiempo? Fatal, ¿no? 12 minutos cuarto. Fatal. Fatal. A ver, un momentito. Le voy a echar un... Vale. Vamos a poner ahora el reportaje de Juan Garrido, ¿vale? Abad. Perfecto. Pero antes voy a despedir a... Esto es como... Esto es como la vida misma. Tengo que decir... Y la gente en casa. ¿Con quién está hablando? Claro. Con el máximo responsable. De él, la realización. Porque del programa soy yo. Siempre, siempre, siempre. Siempre, ¿verdad? No estaba muy atento. En este momento... Que digo yo... Que digo yo que el máximo responsable en la realización del programa es tú. Sí, claro. Pero de aquí, desde el programa en general, ¿quién es? También tú. Jerónimo Campoy y José Miguel Amador. Bueno, la fecha de apertura es el 24. De fecha de apertura de Piscina Calecchia, el 24 de junio. 24. Pero antes, el día 17 y 18, tenemos actividades en la piscina. O sea, que pueden ir también el día... Sábado 17 y domingo 18. Perfecto. De junio. De junio. Aunque después, lunes, no. Pero ese sábado, ese domingo, tenemos actividades y pueden ir ya. En la semana de los colegios. Vale. Como aún para esa fecha queda... Sí, del 17 al 21, al 24, si hay algún colegio que quiera hacer su despedida con los alumnos, los padres, los monitores, los profesores y tal, pueden ponerse en contacto con Piscina Jerez a través de piscinajerez.com y solicitarlo y llegaremos a un acuerdo. Fantástico. Correcto. Vamos a darle movimiento a la piscina pública. Perfecto. Que es la piscina pública de Jerez, piscina municipal. ¿De acuerdo? Y única, además. Sí, sí, ¿no? En verano nada más que... Piscina municipal, bueno, hay otra chiquitita en Guadalcacín que también es municipal. Sí, pero cindiendo a lo que es la ciudad de Jerez, de Jerez, no a las pelanías. Dentro de Jerez, piscina municipal de verano nada más que la nuestra, sí. Eso es. Como todavía queda para junio, si queréis, os venís otro día cuando se acerque la fecha y damos otro toquecito. De acuerdo. Perfecto. ¿Vale? Agradecido. Muy bien. Muchas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Buen verano, heroísmo. Venga. Y ahora nos quedamos en la Peña de la Bulería, donde está nuestro compañero Juan Garrido, mantiene una charla con Samuel Serrano. Aquí nos hemos trasladado, Peña de la Bulería, de Jerez de la Frontera, donde nos hemos colado, sin tampoco pedir mucho permiso, en el ensayo de la actuación de Samuel Serrano con Paco León. Esta noche estarán aquí, en la Peña de la Peña de la Peña de la Bulería, y hoy estarán aquí, en la Peña de la Bulería, a las 10 de la noche, dentro de un ciclo de las noches de San Telmo, donde vamos a poder disfrutar de estos cantadores jóvenes como son Samuel Serrano, y para el próximo viernes estará José el Pañero. Hoy es el turno de este chipionero, que es la primera vez que viene a la Peña de la Bulería. Vamos a empezar a saludarlo sin molestarlo mucho, pero nuestra intención es conocerlo, porque las sensaciones, Samuel, muy buenas, de estar en esta Peña, yo creo que tienen que ser ilusionantes. Muy buenas, Juan. Pues para mí es un privilegio estar en esta Peña, con tanta historia, y en el sitio donde está, y a la vez una responsabilidad muy grande, y bueno, preparado y con ilusión ya, con las ganas. Hablamos, Samuel, del barrio donde nació Lola Flores, donde nació La Paquera, donde nació Manuel Torres, donde nació Chacón, y también el maestro Paco Cepero. En definitiva, un barrio que sabe lo que escucha, por lo tanto, yo creo que es una de las noches de esas que no se van a olvidar, ¿no? Bueno, yo voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y bueno, a Jolá me coja el cuerpo, como se suele decir, bien, y bueno, y que para recuerdo, ¿no? Para toda mi gente de aquí de Jerez. Samuel, donde ustedes lo ven, es muy joven, ¿no? Vamos a decir tu edad. 22 años, 22 años. Solo 22 años, y digo esto porque, bueno, tuve la oportunidad de verlo ya hace varios años. También yo soy joven, pero he visto la evolución de Samuel. El maestro Paco Cepero siempre ha jugado un papel fundamental en tus inicios. Sí, hombre, al maestro Paco le se lo debo casi todo, ¿no? Ha sido uno de los pilares en mi vida, bueno, y me ha ayudado a subir muchos perdaños importantes, ¿no? Samuel, es una oportunidad importante. Yo creo que tu carrera poco a poco está viendo cómo la evolución está llegando, ¿no? Es decir, poco a poco te estás asentando. Cuando eras todavía más joven era como un boom, ¿no? Pero ahora sí es verdad que estás tomando un poco la cosa con más cautela y poco a poco construyendo tu futuro. Claro, yo la verdad es que lo que me doy por satisfecho es que, bueno, echo la vista atrás, ¿no? Y veo que, bueno, que hoy en día ya voy cogiendo mis cititos poquito a poco y van contando conmigo y me estoy dando a conocer más, ¿no? Es curioso cuando se te oye por primera vez, como me ocurrió a mí en aquella época, que sorprende, pues, tu profundidad en el cante, ¿no? Me refiero a esos referentes que tiene siempre la memoria, como, pues, desde Agujeta, Terremoto, a Guantalega, pues, a muchísimos de ellos, ¿no? ¿Te gusta el cante, pues, como quien dice aquí, puro, puro, puro? A mí me gusta el cante fraguero, el cante de eso, de que, como tú bien dices, de Guantalega, de chocolate, de Terremoto, ¿no? A mí me encantaba también Tío Borrico, ¿no? Un cante sin aditivo, ¿no? Un cante muy duro y con mucha verdad, mucha verdad. Bueno, una verdad que también, pues, reside en tu garganta porque tu manera de expresar también es llamativa, ¿no? Bueno, ahí estamos, ahí estamos, la verdad. O sea, yo lo intento hacer lo mejor que puedo. Oye, Samuel, para esas personas que no te conozcan todavía, Jerez, que hoy tienen la oportunidad esta noche de verte aquí en La Peña, la volvería a partir de las 10 de la noche, ¿de dónde te llega la afición al cante? Porque eres de Chipiona, pues, allí sabemos que tampoco ha habido una larga lista de artistas que han nacido, sino que, bueno, imagino que por el gusto de tu familia, ¿no? Sí, bueno, por parte de mis abuelos, ¿no? Por parte paterna y materna, pues, siempre he escuchado que eran gente aficionada y gente que cantaba muy bien, por eso he escuchado de mi familia. Y por la parte de mi padre, ¿no? Mi abuela, Luisa de los Santos, pues, también tenía parentesco con Abujetar viejo y, bueno, y, bueno, y algo hay, ¿no? Algo hay por ahí, algo hay que... Yo supongo que en tus inicios, hablo de tus inicios de la vida, cuando era muy, muy niño, la pelota o el juguete se cambiaba por un disco de terremoto, ¿no? Sí, yo cuando le dije a mi madre por primera vez que lo que quería era un disco de chocolate, se echó la mano en la cabeza y decía, niño, pero, ¿y eso no te puede gustar la vida? Y eso, digo, no, ma, venga, cómpramelo, no sé qué. Y, total, y lo escuché, lo escuché por primera vez, cuando escuchaba Guantalega me daba como un poquito de miedo eso, pero poquito a poco fui comprendiéndolo. Además, vienes acompañado esta noche de un guitarrista, Paco León, del Puerto Santa María, que os había encontrado ahí y yo creo que habéis conformado un binobio importante, ¿no? Paco es una garantía. Sí, bueno, yo la verdad, desde que conocí a Paco, ¿no?, que me lo presentó Amador Muedano, pues la verdad que para mí ha sido muy importante cruzármelo en mi vida, ¿no?, porque la verdad que los dos estamos labrando nuestro camino, ¿no?, nos ayudamos unos a otros y, bueno, si no fuera por época o gran parte de las cosas que hago, pues sería imposible. No crean ustedes que a Paco lo tengo olvidado, sino que él mismo me ha avisado que él prefiere hablar con la guitarra como le ha pasado históricamente a casi todos los guitarristas, ¿verdad? El propio Paco de Lucía decía que se escondía detrás de su guitarra por la timidez, ¿no, Paco? Pero sí te saludamos y te deseamos que esta noche sea una gran actuación. Eso esperamos. Muchas gracias, Juan, por darnos este espacio, ¿no?, y darnos estos minutos de televisión. La verdad que para mí es un privilegio de poder estar en esta peña esta noche y lo que esperamos es que podamos disfrutar, que nos sintamos a gusto y que quede una noche bonita. También tendríamos que agradecer, ¿no?, en este apartado de apoyo, sobre todo a nivel moral, Carlos del Templo, ¿no?, Templo Flamenco, que también la gente de Heréndez deben conocer, pues, sus iniciativas, su forma de actuar, ¿no? Sí, con Carlos del Templo, bueno, pues comencé el año pasado sobre agosto por ahí y, bueno, hemos comenzado una historia muy bonita y un proyecto de trabajo arriba de la mesa muy interesante, ¿no? Él está con las pilas puestas para ayudarme y es una persona de confianza que también se ha cruzado mi camino, que la verdad me está haciendo de mucha ayuda también. Oye, Samuel, la nueva cantera, por decirlo así, aunque ya no es tan cantera, sino que son artistas consolidados como un Ranca Pino Chico, un Antonio Reyes, personas de esa parte de la costa gaditana, que yo creo que están también dignificando mucho esa parte de la provincia, ¿no? Sí, claro, sí, son unos profesionales y unos cantadores fabulosos, ¿no? Y sí, el cante de la bahía, el cante de... Como el pescado frito, ¿no? El cante de la bahía como el pescado frito. Samuel, vamos a ir terminando, pero es verdad que queríamos, pues, antes de terminar esta pequeña entrevista, para que Jerez y la provincia, porque nos ven en la provincia, además, en todo el mundo a través de Internet, y me consta, de verdad me consta, y de aquí le mando un fuerte abrazo a todos esos madrileños que sintoniza Onda Jerez a través de Internet, de verdad que me lo dicen mucho por la calle cuando vienen en feria o en Semana Santa, y me paran por la calle y me dicen, oye, te conozco porque yo soy de Getafe, pero veo Onda Jerez por Internet, así que aquí le mandamos un fuerte abrazo. Y esta noche, saben ustedes que tienen una cita aquí en La Peña, La Bulería, con Samuel Serrano y Paco León, y bueno, yo desearos muchísima suerte, muchísimas gracias también por asistir a esta entrevista, y que vamos a quedarnos, si os parece, pues con una pinceladita, pues, por un punto por soleado, si os parece, para que también puedan paladear un poco nuestra audiencia, vuestro estilo, vuestro cante, vuestro toque. Así que muchas gracias, Samuel, y te deseamos muchísima suerte, pero estoy seguro que la vas a tener y que además ni la necesitas, porque además con tu verdad va tu bandera. Bueno, pues yo voy a decir eso, que hombre, que el pueblo de Jerez venga a verme, que yo lo voy a hacer de corazón, ¿no?, y voy a dar lo mejor de mí. Paco, muchísimas gracias y te seguimos siempre en la pista, que no nos podemos despistar, ¿eh? Muchas gracias a ti, Juan, de verdad. Bueno, la última vez que estuvieron en Jerez fue el Festival de Jerez, dentro del ciclo que lleva a cabo la Guarida del Ángel, en el Off Festival, y yo tuve la suerte de participar en ello, pues, como un simple aficionado, y realmente tengo que asegurar que es un gran dúo, y vamos a disfrutar esta noche muchísimo de esta actuación, que por cierto tiene la entrada gratuita para todo lo que quiera asistir, en esta calle empedrada, número 20, en el barrio de San Miguel. Samuel Serrano y Paco León, nos quedamos, Robert, si te parece, con una pinceladita por solead de estos magníficos artistas de nuestra provincia, y muchísimas gracias, como siempre. Aquí nos quedamos en la Peña La Bulería con esta pequeña pincelada. Vamos allá. La marea de mi alma, Lo que yo quiero a mi madre, Lo que yo quiero a mi madre, Siempre la llevo un presente, Me metí a mi corazón. Ahí tenemos a nuestro compañero Juan Garrido, bueno, pues, hablando con Samuel Serrano en La Peña La Bulería. Cambiemos de asunto y seguimos, seguimos en directo en el programa de Robert. ¿Presento ya al siguiente invitado, José María, o le doy paso a algún vídeo? ¿Qué era lo de la Plaza del Arenal? Ah, espérate. ¿Cómo? Es que, verás, Es que yo ese vídeo no lo tengo en el guío. Es que no lo tengo aquí. Ah, vale. A ver, quiero decir a la gente que nos ve, Que no es que yo no esté informado de los vídeos que vamos a poner en el programa, Es que van a poner un vídeo que a mí no me... En este caso, en este caso, se miran la pantalla a dos. ¿Dos? Antes de al final, con la imagen sobre alta promoción, Abre dos more series en la plaza de la Atención, Ah, sí, está aquí, está aquí, está aquí. José María Bernabé. Buenas tardes, ¿qué tal? Te has soltado una carcajada. Sí, muchas gracias, me ha parecido... Es que lo que no me pase a mí, en serio, Es muy fuerte. Eres carne de zapping, sin duda. Dios mío. Y mira que soy yo... Y mira que está en la página dos, que si hubiera estado en la página ocho, pues... Y además, lo más grave de todo esto, Es que el guión lo hago yo a las siete y media de la mañana. Pero son tantos vídeos... Y además, es una notas mala. Es siete y media de la mañana, que tengo... Yo todavía vengo con las rugas aquí de la almohada, en la cara, Y me tengo que poner a hacer el guión, a mirar... Son tres horas, ¿eh? ¿Tres horas de guión? ¿Haciendo el guión? ¿Tres horas? He terminado el programa y todavía he terminado el guión. ¿Ah, tres horas de programa? Yo creo que eran tres horas elaborando el guión. Pues no tres horas, pero una sí que se lleva. Hombre, porque yo luego tengo que prepararme todas las entrevistas y demás. Que esto no es... Que esto no es como secret la gente que... Ah, pero tú... Y te lo pasas muy bien. No, no, esto está preparadísimo. Nosotros, ¿cuánto tiempo hemos preparado nosotros, por ejemplo, ahora? ¿Dos días? Ah, luego te voy a hacer, bueno. Oye, te tengo que preguntar, porque lo estoy haciendo con todos los invitados, Por... He quitado el vaso ahí porque hoy tenemos cartón. Perfecto. ¿Qué tal la feria? Mira, a mí me han echado hasta una copita de agua hoy. Mira qué bien. Hoy no te la ponen siempre, ¿eh? No, generalmente vemos el que ha venido antes, pero... Uy, uy, le está echando tierra a producción, ¿eh? No, 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 es una broma, una broma, me la ponen siempre. ¿Qué tal la feria? La feria, espectacular. Bien, ¿no? Gran feria, pedazos de feria, fantásticas. Muy bien, muy bien. Oye, me contabas que te han reconocido. Sí, que me han dado muchos recuerdos para ti. Era una tónica, sí, habitual. A Juan Garrido le pasa también. A Juan Garrido le ha decidido, ¿no te has dejado robes? Qué pesadero, ¿no? Sí, eso es. Un rollo, ¿no? Claro, fíjate, pues... No, que es un rollo para vosotros, que todo el tiempo robes, robes. No, bueno, te preguntan, la gente te admira. Yo me he dado cuenta que te quiere y te... No, en serio, me preguntan por ti, o yo confío en que será para bien. Pero, ¿por qué tienes que hacer esa puntualización? ¿Qué eso supone? Ah, por eso te digo, que eso se da por supuesto, ¿no? Vete, me voy a ir a Niego, ya con tu camiseta... Que he tenido unas ganas tremendas. Vienes a juego con el mantelito este de... Sí, sí, además, bueno, sí, de verde. Esto se llama tapete. Y el verde... Una vez quise decirte un refrán, porque tú venías vestido de verde y no me salía. Pero ahora me va a salir, ¿qué? Ah, no. ¿Qué verde era mi valle? No, era quien de verde... Bueno, luego te lo diré. ¿Tú eres bueno para los refranes? Fatal, malísimo. Ya, ya, lo he comprobado. Quien de verde... Bueno, pues vamos ahora con José María Bernabé. Que hoy trae cartas. Sí, un jueguito de cartas. Vale. Pero antes vamos a dar paso a las imágenes que nos comunicaba Abad. Los de la Plaza de Nal. Eso es. La señora Marí sobre estos actos. Promocional de los World Series. En la Plaza del Arenal. Que esto fue el pasado miércoles, exactamente. No, no, no. No, no. Compañe. No. 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 Lo que sea. Es Stop Tonight. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La J. Bueno. La. La da la clase. Bueno. La ponemos aquí arriba y voy a cortar, ¿vale? Más o menos que queda por la mitad, así. ¿Vale? Cuadradita. Es más. Vamos a cortar varias veces. Ah, que ya ha hecho un poco igual, porque tú ha mezclado perfectamente. Sí, corte, por favor. Bien. Cortado la misma. ¿Qué casualidad? Ha cortado quedando la Reina arriba. ¿Vale? pero entonces lo vamos a hacer correcto otra vez y ya dejamos ahí como quede pocas, muchas regulares, da igual, perfecto por donde tú has querido, ¿verdad? Bueno, Robert, lo que vamos a hacer ahora es un experimento único que con una persona normal no saldría quiero decir y tú, contigo sí pero porque tú eres un portento no vaya a creyerte que te voy a decir que tú eres no, mi madre lo decía tu madre lo decía mi madre decía a Robito cuando se cabreaba conmigo ah, Robito es el nombre de... de cabreada cuando yo decía Robito ya hacía así me quedaba quieto las madres... y me decía a mi Robito es un portento eso lo decía cabreada, fíjate, cuando estaba cuando estaba... me comía me comía bueno, estupendo, pues yo me alegro mucho Robert, y quiero decir probablemente sabes jugar al póker, pero creo que no, porque no conoces las cartas y mira que tú eres jugador mucho, lo sé, lo sabía soy muy activo en ese sentido, ¿eh? eres muy activo pues, pues yo sabía que tú eres jugador sin embargo no eres jugador de póker imagínate que pudiéramos encontrar un póker como tú has mezclado y con la carta que tú has elegido y la hemos puesto donde tú has querido, etcétera, etcétera un póker de ases esto sería algo que, bueno hay cuatro ases en la baraja, están mezclados, ¿no? muy mezclados, ¿verdad? bien, vamos a buscar tu carta que es la única, está boca arriba, ¿verdad? vamos a cogerla así quitamos estas cartas de aquí ¿vale? todas las cartas las dejamos ahí que son las cartas y ahora vamos a coger tu carta y yo voy a empezar a poner las cartas así en dos montones y tú le vas a decir para cuando tú quieras, ¿vale? cuando tú quieras, Robert ¡para! bien, vemos que va muy bien de tiempo, ¿no? porque esto cuando sí, sí cuando nos queda tiempo él para marcharme nos queda tiempo cuando vamos dice para, para, ya, para, ya bueno bien, dos montones, ¿vale? bueno, pues vamos a hacer con los dos montones más o menos algo por ejemplo con este haríamos algo así por ejemplo esto es un dislate esto yo diré ¿saldrá o no saldrá? toda la noche estoy ensayando para esto, amigos mirad ¿te gusta el verano, Robert? a ti te encanta lo sé ¿has estado a la playa muchas veces? sí modernamente fácil eres previsible, Robert ¿lo sabes? tan previsible como que después de mezclar como tú has querido cortar por donde tú has querido elegir la carta que has querido ella misma ha buscado con estos montones esto sería imposible pero mira que si sacamos un póker de ases no me lo puedo creer por favor este aplauso para José María Bernabéu muchas gracias, Robert eres una persona afortunada ¿sí? creo que sí en el juego en el juego ¿lo dice las cartas? oye, ¿cómo haces para superarte cada vez José María? pues nada, Robert esto necesita un cariño necesita cariño oye, por cierto algo que yo nunca te he preguntado si no lo has preguntado si no lo has preguntado ¿por qué no podrás hacerlo? bueno, pregunta venga sí, sí, sí a mí yo me pregunto voy a ser sincero pero mojate vale, vamos allá sé sincero sí ¿vale? ¿el buen mago nace o se hace? pregunta más buena pues sí pregunta más buena y además porque la técnica a lo mejor se puede aprender pero no tienes ni chicha ni limonada claro, claro hombre, yo creo que hay valores relacionados con vamos, nunca me lo he planteado quiero decir que a lo mejor luego sale y digo ostras tenía que haber dicho esto pero yo creo que hay valores relacionados con la magia pero no propios de la magia como la, no sé la creatividad la imaginación la comunicación que también se puede desarrollar pero que probablemente sean intrínsecos ¿no? forma parte de la naturaleza de las personas esto por lo tanto esto sería el nacimiento luego creo que la técnica se adquiere con mucho entrenamiento con disciplina con cariño también con pasión con amor y hay otra cuestión que esto para mí es muy importante para mí es muy importante dentro del mundo de la magia a nivel técnico pero que tiene más que ver con la shisha que con la propia técnica mágica ¿no? que es el mundo de la presentación en la magia y te voy a decir el mundo de la presentación o sea de poner en marcha esto de cómo comunicarlo la interpretación la interpretación la presentación bueno le llamamos nosotros la magia que bueno que puede significar en un teatro pues la música ¿no? el humo quiero decir la puesta en escena la indumentaria hay otras cuestiones pero sobre todo interpretativas tú lo has dicho ¿no? sobre todo esto ¿no? cuando el mago es un poco actor sobre esto podemos hablar mucho porque hay mucho estito también claro es a lo que yo iba es que por ejemplo un mago como es tu caso que se enfrenta solo exclusivamente a una baraja de cartas ¿de qué forma hace espectáculo? claro es que eres tú contigo y la baraja de cartas o sea tú tienes que hacer un espectáculo y tienes que interactuar con el público y tienes que me parezca todo maravilloso y ahí no tienes a nadie que te eche una mano o sea eres tú contigo mismo y tus circunstancias claro totalmente bueno y hay veces que bueno hay veces que sin baraja quiero decir hay magia sin elementos incluso como hemos hecho algunas veces ¿te acuerdas? que era de la memoria de memorizar o sea bueno eso pues eso tendríamos que hacerlo en algún momento esto si quieres lo vamos a hacer pero estoy preparándome algo de memorizar números de teléfono que he hecho y me gustaría estrenarlo aquí pero bueno eso es un poco delicado es dar números de teléfono aquí bueno pueden ser números de teléfono ficticios ah vale 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 pero en definitiva 10 números 10 números de teléfono o lo mismo un número de 90 cifras ya lo veremos en unos minutos en unos minutos lo memorizaremos eso es más bien mentalismo ¿no? si se ha hecho mentalismo tal además es mnemotecnia quiero decir no hay más trampa que la de la propia mente la de la memorización propia madre mía te voy a contar un par de anécdotas si me permite la primera era que bueno te voy a decir para mí mucha gente me dice ¿qué es la magia tal? yo en definitiva hombre se puede divulgar todo lo que quiera y hablar en muchos planos técnicos o no pero yo siempre digo que la magia es comunicación como lo que tú haces ¿no? y como lo que hacen muchos profesionales como los músicos yo por ejemplo cuando voy a un show y hago un chiste y la gente se ríe yo digo esto funciona porque hay comunicación tú lo sabes si tú haces un silencio porque el juego lo merece y la gente está en silencio tú dices aquí hay comunicación y tú haces un chiste que a lo mejor lo tienes ya trilladísimo trillado claro y la gente no se ríe pues tú dices aquí falta comunicación y a lo mejor no es culpa del chiste porque tú ya lo controlas simplemente pues no sé pues porque no hay comunicación porque hay ruido porque estás muy lejos porque no ha habido el timing no el correcto etcétera entonces yo me considero una fortuna a la magia porque una vez fui cuando yo empecé a la magia a una tienda de Sevilla a comprar magia iba buscando un libro concreto y no lo tenían y entonces compré o me recomendaron otro que lo había escrito un tal el gran Salvini que era un mago Salvini Salvini que era un mago sevillano también el vecino de allí te llamaba me suena pues no sé porque a lo mejor lo he contado antes Salvini bueno era un mago se llamaba Salvador y era un vecino de allí un vecino de allí de la tienda y había escrito el libro entre otros y entonces recuerdo que abrí el libro por la primera página y decía así fíjate voy a desvelar lo que viene en un libro de magia entonces no era tan fácil encontrar un libro de magia profesional y decía recuerda el 10% del efecto es destreza y el otro 90% es presentación y esto yo me considero un afortunado de haber leído esto el primer día porque esto ya se lo he dicho después a muchos amigos magos pero ya están viciados con la destreza que es muy importante o no estoy quitando y no sé y no le prestan tanta atención a la presentación y yo considero a mí me va muy bien yo no soy un gran mago con cartas tú dices me gustaría mezclar yo no sé hacerlo tampoco quiero decir porque además no soy cartomago pero bueno pero sí que tienes una buena presentación para mí es lo más importante ojo hay otros magos que nos dedican a otras cosas y llevan otro pero la magia también hay que saber interpretarla yo creo que es fundamental y comunicarla y además lo más difícil es que llegue yo efectivamente la comunicación es muy compleja y el que tiene ese don que tú lo tienes que puede ser de nacimiento no sé si lo tengo o no yo hago un esfuerzo también yo lo que denoto es que lo tienes te lo agradezco hombre porque además te voy a decir una cosa para televisión eso es primordial totalmente o sea si tú lo comunicas tú eres plano tú no tienes ni chicha ni limonada totalmente un poco magososos yo creo que muy poquitos muy poquitos casi ninguno claro el tema de que cada el mago lo que tú decías se hace o no yo creo que el mago ya de por sí lleva algo en sí claro puede ser José María pero yo estoy haciendo poco a poco pero algo tiene que aportar de nacimiento sí, sí claro, claro probablemente pero ahí es verdad hay pocos magososos de los que nosotros conocemos es decir obviamente de los que están en la tele etcétera porque son magos buenos por eso están ahí quiero decir tú ve a Guantamarí o ve a bueno difunto BP Carro o los que había antes María Andreu estoy haciendo o en la actualidad Piedraíta Maslari etcétera y son magos excelentes que por supuesto no son nada sosos son muy simpáticos divertidos etcétera porque y por eso están ahí están en primera plana incluso cómicos sí, sí nosotros de ellos son muy cómicos esto pasa igual que con el tema de los medios de comunicación con esto esto es una profesión que debe ser vocacional sí vale pero también tienes que nacer con algo de ello porque porque tú puedes estudiar periodismo me parece fantástico y estudias la teoría bien pero luego la práctica es distinta claro totalmente hombre además el que hacen de todas maneras yo pienso que el que estudias periodismo ya ha sentido la llamada ¿no? de alguna manera quiero decir si eligió periodismo probablemente no, hay muchos que lo estudian porque dicen que tiene más salida que otra cualquier carrera yo estudié Bellas Artes te lo he dicho te lo he contado muchas veces y obviamente obviamente no tiene salida quiero decir no conozco a nadie de los que estudiamos allí que no hubiera o sea que no fuera vocacional ¿no? quiero decir pero yo lo veo muy difícil tu trabajo y el trabajo de todos ustedes de los compañeros cuando lo veo aquí y un muy sacrificado ¿no? en contra de lo que puede parecer ese guión efectivamente lleva muchas horas de trabajo aunque aunque no lo parezca aunque no lo creáis oye que también digo una cosa que aquí en el programa lo pasamos genial pero aquí sin duda que esto dos no es el camino todo de rosas no, no, está claro aquí tenemos cada bronca que yo he tenido una hora hace cinco minutos con un compañero que iba a pedir disculpa pero no te la pido porque no te las merece vamos porque la culpa ha sido tuya pero mañana contaremos de cómo ha sido y cómo pero que luego yo en realidad yo cuando tengo una bronca por trabajo yo no lo tomo en cuenta porque luego está la amistad y hay cuestiones que están por encima de todo esto evidentemente y a ver si nos enfadamos con nuestros hermanos y la familia pero es que con el que he tenido la bronca es muy pesado es sumamente pesado Aba que nos vamos yo no soy yo no soy yo no soy oye tú sabes te digo una cosa hasta cierto punto no te voy a decir que sea bueno que nos enfademos no bueno no es pero en el caso de que haya esos tipos de bueno de diferentes opiniones es bueno porque estamos en el programa o sea cada uno lucha por lo que tiene que estar bueno para el margen de esto que me parece muy bien tu exposición es muy pesado el que yo digo es pesadísimo pues ya está eso es lo que yo quería escuchar pero con muy buena gente pero si y punto pero si yo no yo no yo no he dicho que se hagan la gente que es muy pesado que es distinto es buena gente buena gente vamos a ver que son y medio vámonos que lo he arreglado eh ¿paso María? Robert encantado nos vemos el viernes que viene nos veremos pronto que nos quedan muy poquitos programas no me digas que me voy de vacaciones hombre bueno pero tú con toda la pena de nuestra alma eh volveremos de irnos de vacaciones volveremos volveremos eh gracias a María nos vemos el viernes que viene y a todos ustedes también les veo por el lunes a partir de las 9 y media ya saben que tienen una cita con este espacio el programa de Robert mientras tanto disfruten del fin de semana pero lo más importante sean felices hasta el lunes